El Tenkaichi 3 tiene muchos personajes, obviamente muchos son buenos, pero otros son malísimos. Sin embargo, en esta ocasión no nos vamos a enfocar en ninguno de los dos extremos, puesto que existen personajes que, pese a no ser top tier, realmente te pueden dar una sorpresa y hacerte perder una partida si lo subestimas. Así que para no hacer el cuento tan largo, hoy te traigo 10 personajes infravalorados o subestimados del Tenkaichi 3. Son mejor de lo que crees, en serio, te pueden llegar a sorprender. Número 1. Goku Inicio. ¿Cómo iniciar mejor que con Goku Inicio? Y antes que nada, les aclaro que este top no está en ningún orden en particular, es decir, este primer o más bien décimo puesto no es el mejor, ni tampoco es el peor. Y conforme vayamos avanzando, no irán ni mejorando ni empebrando, ya que todos son personajes diferentes con distintas y variopintas habilidades. Así que bueno, una vez aclarado todo esto, comencemos con Goku. Ciertamente Goku medio con su Genkidama One Hit KO y su fiero Super Saiyan 1 que quita demasiado y tiene buenos combos junto al Goku final que tiene muy buenos superataques y muchas transformaciones que llegan hasta el Super Saiyan 3, pues son ciertamente mejores opciones. Sin embargo, te sorprenderías lo buenísimo que es este Goku Inicial, ya que bien equipado, aprovechando su Taiyo Ken, te permitirá siempre o casi siempre dar en el blanco con tus poderosos ataques. No hay que olvidar tampoco que posee la Mini Genkidama de nivel 1, la cual es imbloqueable, por lo que a menos que te la esquiven con una teletransportación o un Satsuken, esta dará siempre al enemigo aunque se cubra. Un personaje buenísimo que sin lugar a dudas abre bien este top, ya que si lo subestimas, terminarás hecho pedazos. Ultra Trunks Wow, 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 esperas Enkai. Pero esta transformación es la peor, lo vi en el video de Lisma Pleitos y ya, 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 crack, ya, ya, espera un segundo, ¿sí? Esta transformación es lenta, sí, hay que admitirlo, y carga muy lento también. Sin embargo, realmente me sorprende lo fiel que fue la adaptación, ya que este personaje se parece mucho a lo que fue en la serie. Sin embargo, no es inútil, una vez te adaptas a él. El Ultra Trunks sorprende a muchos porque, pues, por ejemplo, al tener una velocidad tan lenta, al momento de hacer las acometidas o los Dragon Homings, o sea, básicamente cuando persigues al oponente y lo golpeas lanzándolo lejos, o te teletransportas varias veces para lanzarlo con tus golpes constantemente, es muy, pero muy difícil y sumamente complicado reversear este movimiento. Ya sabes, cuando presionas B y le contrarrestas el movimiento, lanzándolo ahora tú, teletransportándose a sus espaldas. Esta velocidad tan lenta hace difícil contrarrestar dicho movimiento. Además, claro, que si lo atrapas en un buen combo, el daño será sumamente grande, porque sí, sus estadísticas de ki y velocidad están por debajo de la media, pero su ataque es brutalmente alto. Poco más que un Broly Super Saiyan legendario. Además, en duelo de equipos, puedes, no sé, por ejemplo, inmovilizar al oponente, cambiar por este Trunks mega mamadísimo y ¡ay madre del amor hermoso! El daño que te vas a comer con todo y papas, si alguien que domina a este Trunks te empieza a acomodar unos buenos putazos con un combo bien ensayado, jamás podrías llegártelo a imaginar. Además, claro que puedes empezar con este personaje y nada más, al comenzar el combate, destransformarlo y ganar ventaja para hacer una técnica de acometida con el Trunks base, ya que empieza con una ventaja de ki. Sí, simplemente un personaje infravaloradísimo que te va a sorprender sí o sí. Aprendan a usarlo. Ten Shin Han ¡Nuevo Kiko Ju-ha! ¡Ay Dios, no puedo evitar hacer esto cada vez que hablo de este glorioso dios hindú de los terrícolas! Ten Shin Han no es de los mejores personajes top de este juego, eso está claro, pero por suerte no es de los peores tampoco. Digamos que es superior a la media y realmente es un grandioso personaje. ¡Es Ten Shin Han, vaya! Todo a excepción de su Dodonpa es excelente, ya que su Ki Kohu normal tiene buen alcance y velocidad, además que al ser el Ki básico no te quitará vida. Así que estando a una distancia normal o media, ¡buah! Sí o sí se comerán el daño. No hay que olvidar tampoco que sus combos son rápidos, así que este personaje no te fallará por ese aspecto. Es lo suficientemente equilibrado cuerpo a cuerpo para salir de cualquier situación complicada sin mucho problema. Además, claro que el Taiyo Ken te dará mucha ventaja para llegar al oponente y atacarlo sin guardia o defenderte de sus poderosos ataques especiales. El Taiyo Ken es bastante versátil y bueno, y al final su Neo Ki Kiko Ju, el cual es una de las técnicas más devastadoras y gloriosas que existen. Solo ten cuidado al usar la crack. Dr. Jero Uno de los personajes más débiles de la historia del anime y manga, pero que en este juego, si lo sabes usar, sí que explota bastante bien sus habilidades. Te explico. El androide número 20, o sea, el Dr. Jero, es uno de esos pocos personajes que tienen la capacidad de robar energía. Es decir, ganaremos Ki y vitalidad quitándosela al oponente. Por lo que sí, este personaje es capaz de hacer el combo mortal final e infinito, el cual se traduce en una victoria absoluta y garantizada si la haces bien. Fuera de eso, sus combos son buenos, jodidamente buenos para ser él. Todo está creado a partir de su mecánica de absorción de energía, es decir, golpes fuertes e inmovilizantes. Además, claro, de sus habilidades que son falso coraje. Con esta ya, ya ganamos una superventaja que no nos van a poder contrarrestar, al menos que nuestro oponente sea muy bueno. Así que prácticamente por esos 10, 11 o 12 segundos que dure, vamos a dominar el combate, y más vale jugar de manera inteligente. Sus técnicas normales no son la gran cosa, pero son funcionales. El asunto aquí es que su técnica definitiva, al igual que es el imperfecto y número 19, se especializa en quitar la mayor cantidad de ki vida posible. Así que cuidado con eso, crack. Ah, y olvidé decirles que una de las habilidades es signo final, el cual nos bostea mucho el daño de ataque también. Así que crack, no te confíes ante este vegestorio, puesto que Don Ramón podría darle la vuelta al combate y darle una paliza a todo tu equipo recuperándose la vida en el proceso, por lo que sabemos que durará demasiado en combate. Mucho cuidado y cuéntale a quien más confianza le tengas. Cell imperfecto Justamente tengo que poner a este personaje aquí después del anterior, ya que todo lo que hace Hero y 19, Cell es capaz de hacerlo, pero mucho mejor. Este monstruo de otra dimensión es aterrador, y más con sus combos. Para empezar, puede cegarnos con el Taioken, el cual si le pones el Potara para mejorarlo, costará solo un mísero punto, así que podrá usarla muy seguido, y utilizar el cruel aguijón de absorción de vida. Así que crack, si no quieres que te pase lo que a Picoro, ten mucho cuidado. Fuera de eso, tiene un Kamehameha cargable, que siempre viene bien, y un Makanko Zapó, que cuidado, ya sabemos lo devastador que es este poderosísimo superataque rompe barreras. Claro, al final su técnica definitiva también te quitará mucha vida, pero ¿qué es lo que lo hace tan devastador? ¿Y el mejor personaje que absorbe? Pues claramente su habilidad de transformarse, ya que cuando absorbe a 17, se convertirá en el enorme Cell semi-perfecto, el cual mejora en todos los aspectos, ya que su técnica definitiva pasará ahora a ser una técnica normal, por lo que es más fácil y rápida de usar, pese a no quitar tanto como antes, pero someterás al rival a una presión extra y constante. Ah, y eso que, sin contar que al transformarte, ganará un pequeño porcentaje de vida, para nada despreciable. Posee un poderoso Big Bang carmesí que se ve brutal, Ah, y por supuesto, este conserva su Taioken, por si ya estaba lo suficientemente rotísimo. Solo te recomiendo no usar jamás su ulti, esta pues nos hará perder toda nuestra vida. Esta es solo recomendable para dos ocasiones, la primera es pues para alardear, o sea, si de todas formas ya sabemos que vamos a ganarle al oponente, pues podemos hacerla, y pues hazla crack, y gánale. Y segundo, si al enemigo le queda mucha vida, y a ti te quedan solo unos golpes, o sea, ya no tiene nada que perder, y solo si calculas que lo vas a aniquilar con dicha explosión. Fuera de eso, no te recomendaría usarla jamás. Mejor transformate en Cell Perfecto, gana vida, y juega como un pro. Tienes más posibilidades de ganar. Bueno, siguiente puesto. Ah, un momento. ¿Qué pasó, Jason? ¿Qué? Ah, cierto, cierto. Chicos, se nos acabó el tiempo por ahora, y vamos apenas a la mitad del top. Continuaremos este top, obviamente en una segunda parte, que espero podamos subir cuanto antes en unos cuantos días. Déjenme unos, qué sé yo, 6500 likes, y no dormiremos con tal de traerla lo más pronto posible. En la pantalla final de los créditos, te estaré dejando junto a la épica música, la siguiente parte cuando ya la tengamos. Cuídense mucho. Yo soy... Senkai Zeta Senkai Zeta En la pantalla final de los créditos, Gracias.